Aprecú sigue visitando los diferentes barrios del municipio de Zipaquirá, escuchando sus problemáticas y necesidades. Esta vez estuvimos presentes en Rincón del Zipa, hablando con su presidente de Junta de Acción Comunal, que nos habla acerca de sus problemáticas, entre ellas el polideportivo. En primera instancia, como ahorita vamos a hacer, yo creo que un paneo con la cámara, nos vamos a dar cuenta. Esto es un polideportivo que se luchó para conseguir sus graderías, para conseguir las mallas de alto impacto, poder medio nivelar la placa, porque esto era un caos y gracias a Dios se logró con recursos cofinanciados con la gobernación y la administración municipal, en cabeza del doctor Jorge Enrique González, poder medio arreglar un poquito este parque. Ahorita el problema que nos está quejando y que nos tiene desesperados a toda la comunidad es que los otros barrios cercanos, los polideportivos los encerraron, están cerrados. Los cubrieron, les pusieron la capota y los cerraron. Y la gente está viniendo a jugar aquí, está viniendo gente de todo lado y a eso no nos oponemos que se haga deporte. Pero también nos están llegando problemas de inseguridad, hay mucho vicio, se vende vicio. Ahorita les voy a mostrar a ustedes para que se den cuenta lo que han hecho los muchachos. Rompen los ladrillos para esconder la droga cuando viene la policía a hacer las requisas. Otro problema que tenemos en nuestra concha acústica, nos la acabaron. Aquí estaban viniendo a dormir los indigentes, gracias a la acción de la policía se lograron erradicar mucho. Pero tenemos esos problemas, que los muchachos se suben y nos ocasionan problemas. Otro problema gravísimo que tenemos es la falta de cultura ciudadana. Todo el mundo trae los perritos a las zonas verdes, donde es donde los niños pueden recrearse los fines de semana y no lo pueden hacer. Porque yo lo decía un día, jocosamente, estos son campos mininados. Uno no puede sacar al niño porque va a pisar el excremento de los animales. Y entonces los padres de familia se están privando de sacar sus niños. Y tenemos ahorita una alta demanda de niños pequeños que necesitan de estos espacios, del parque, de salir a jugar. Y se están privando de esta parte. Entonces, los niños, ¿qué están haciendo? Es ahora metidos en un televisor, en un computador y no se les está pudiendo brindar estos espacios porque se van a dar cuenta ustedes que están en un deterioro, un abandono total. No tuvimos ese acompañamiento de la administración pasada, que nos hubiera colaborado, que hubiera puesto un peso en este barrio. Cuatro años que este barrio fue huérfano de administración. Y entonces, eso es lo que nos está quejando ahorita. Y estamos a gritos solicitando que verdaderamente la administración actual nos ayude, que se volque a este acompañamiento que necesita esta comunidad. Claramente, don Manuel, todos los problemas que usted nos acaba de mencionar los hemos podido evidenciar en nuestro recorrido. Usted nos estaba comentando que la comunidad ha pensado en quitar la concha acústica. Hablemos y dígamosle a la gente, ¿qué se podría llevar a cabo allí, en pro de la comunidad? Sí, ahorita nosotros vamos a solicitar una reunión lo más pronto posible con la nueva administración para mirar algún proyecto para poder modificar esta concha acústica. Porque hay que decirlo, estos son recursos públicos que se consiguieron con gran esfuerzo. Y no podemos... esta concha acústica se construyó en la administración de Fernando Contreras que alguien tuvo darnos esta concha. Y yo digo, las instalaciones no son malas, de pronto es el uso que se le está dando lo que está mal concebido. Entonces, queremos hacer una transformación de esa concha acústica y que sirva como unos saloncitos para enseñanza. Aquí, al comienzo, cuando pudimos dictar, se dictaron los talleres de arreglos navideños. También aquí tuvo oportunidad de ejercitar unos fines de semana, casi un año, un grupo de capovira que tuvo el municipio y se les prestó ese espacio y ellos lo utilizaban ahí. Entonces, estos espacios podemos reacondicionarlos y darles un uso adecuado y que les sirva a la comunidad del Rincón del Sipa y a todos Sipaquirá. Aquí, este espacio, como se puede dar cuenta, aquí nunca se han traído por parte de las administraciones, se ha descentralizado la parte de cultura. A través de los fines de semana, eventos culturales. Aquí hay grupos de muchachos de música que de pronto no los han escuchado a otros barrios. Entonces, es un espacio bonito para utilizarlo. Aquí también un tiempo se utilizó para cine al parque. Qué bueno volver a retomar eso, que se retomara ese cine al parque. Y el espacio, como se pueden dar cuenta, se presta. Pero es empezar que vean el acompañamiento de nuestros habitantes de la administración y se va a dar cuenta que esto vuelve y resurge. Don Manuel, otro de los puntos críticos o aspectos que está viviendo la comunidad del barrio Rincón del Sipa es el tema de las vías aledañas al parque. Ya que usted nos va a explicar cuál es la problemática que se presenta acá. Sí, nos podemos dar cuenta que las vías son muy angostas, muy pequeñas. Entonces, mucha gente viene y parquea sus carros y nos los dejan ahí. Ahorita, pues, gracias a Dios que no hay, pero también tenemos problemáticas. Que hay buses que se están... Ya hay gente que conduce un bus y ahora vienen y lo tomaron de parqueadero. Y aquí, si hay un bus parqueado, no hay como esto. Toca dar la vuelta, casi ir hasta San Rafael para poder entrar por otra cuadra. Y cuando estaba ubicado otro carro ahí, esto es una problemática que últimamente se está acrecentando entre los vecinos. Esa parte de que se están parqueando los carros en la vía. Entonces, tenemos ese problema. Bueno, don Manuel, ¿su mensaje de cultura ciudadana para los vecinos del barrio Rincón del Sipa y también para la administración municipal, para que los tengan más en cuenta con proyectos en pro del desarrollo de la comunidad? Sí, nosotros estamos esperando verdaderamente un acompañamiento de esta administración y estoy convencido de que así va a ser. Que por fin va a haber una administración que nos va a colaborar y se va a preocupar por estos barrios pequeños. Porque es que yo soy de los que digo que cuando el barrio es grande y aporta muchos votos, claro, vemos obras, vemos en San Rafael que todas las administraciones, una obra para San Rafael, para La Esmeralda, para muchos barrios. Y estos barrios pequeños están olvidados. Entonces, estamos pidiendo ese acompañamiento de la administración. Y en cuanto a cultura ciudadana, que se nos preste más atención. Esto es un barrio bonito, de espacios verdes. Todavía se pueden manejar los espacios verdes. Aquí hay cómo poderlo transformar y que sea en beneficio de nuestra juventud, de los niños pequeñitos. Que tengan un ambiente sano, un ambiente agradable, que ellos puedan ejercitarse en su parte motriz, como en su parte tan importante que es complementarnos y ser buenos vecinos. Que vean que los vecinos podemos interactuar unos con otros y nos podemos acompañar. Que para un futuro, yo creo que eso va a ser lo más importante. Los niños que vienen atrás. Entonces, yo creo que solicito a la administración que volquemos los ojos a estos barrios pequeños.